Es así que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 lintis costará a partir de mañana 330.000 lintis. El pan francés que esta tarde costaba 9.000 lintis costará a partir de mañana 25.000 lintis. Que Dios nos ayude. Un aterrador experimento se prepara como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Aplicaremos el choque. Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano. Pero sin el choque. Con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal choque económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer. Durante el gobierno de Alan García, los paquetazos fueron el pan nuestro de cada día. Una política de ajuste que se dio como consecuencia del desborde del gasto público y del espejismo económico de sus dos primeros años de gobierno. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 lintis costará a partir de mañana 330.000 lintis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 lintis, costará a partir de mañana 300.000 lintis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 lintis, costará a partir de mañana 25.000 lintis. Que Dios nos ayude. Abandonamos a nuestros hijos, señor, por venir a buscar un kilo de azúcar, pero no nos despachan. Como vengan azúcar, nos han vendido 10 kilos por persona. Ahora dice que el arroz, ya estamos, miren, nos han puesto un sello. Estamos toditas con nuestro sello. Estamos cerrados por medidas de seguridad, porque el público está afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!